El Sistema Nacional de Producción, Consumo y Comercio de Nicaragua brindó los resultados de la producción de carne bovina y porcina en el ciclo 2021-2022. Según este sistema, entre los principales resultados de cierre del ciclo, se registra el crecimiento del 9,6% de la producción de carne bovina, con respecto al año anterior, alcanzando 368.2 millones de libras y representando un cumplimiento del 105% de la meta del Plan Nacional de Producción. La extracción total bovina registró 923.623 cabezas, 16% del ato nacional, mostrando comportamiento bueno y saludable para el crecimiento del ato ganadero. La misiva reza que estos resultados motivaron al crecimiento de las exportaciones de carne bovina con 13.5% más que el año 2020, generando valor por 735 millones de dólares. Asimismo, resalta que también la producción de carne porcina mostró crecimiento de 8.5% en comparación al año anterior, alcanzando 129 millones de libras y representando 101% de cumplimiento de la meta del Plan Nacional de Producción. Señalan que la extracción total registró un 46% del ato porcino. El crecimiento de la producción de carne porcina es impulsado principalmente por la pequeña y mediana producción realizada a nivel nacional, la cual mostró un crecimiento del 20% en comparación al igual periodo del año anterior y representa el 64% de la producción nacional. Para Noticias 12, Luisa Centeno.